Hey gente con los Bastards Julio y quiero invitarlos a un juego muy especial, así es, D4, Dark Dreams Don't Die. Y para los que no saben, este es prácticamente el siguiente juego de creador de Deadly Premonition, uno de los mejores juegos que he visto en mi vida, pero sin más desmemorado vamos a iniciar el juego. Ahora este juego tiene una interfase muy particular porque todo este juego supuestamente iba a ser jugado a través de todo el Kinect, y en esta versión de PC tenemos que verlo con todo el mouse, o sea que ya veremos cómo se nos controla acá. Y por lo que vi en los previews era bastante interesante cómo se movía, no era súper molesto como otros juegos de Kinect. Una partida, vamos a ver acá de acá. Lo puse en español, pero creo que solamente tiene audio en inglés. Y si, estoy emocionado por este juego, este juego tenía una historia, bueno Deadly Premonition tenía una historia que era de la puta madre. Y ahora veremos si el mismo creador puede poner la misma logia en este juego. Tenemos subtítulos. Sí, gracias al cielo. Esta es una historia de un hombre con un feo muy extraño. ¿Vamos a sacar la manita acá? ¡Hey! ¡Mamá! Es como si me he creado manos. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Oh! 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 Por lo tanto, están los texturas que se bloquean. Estos texturas están que se bloquean. Este juego está hecho en Unreal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué paja! Esa es esta paja. ¡Play Sim! ¡Oh! Se están bloqueando, esas texturas se están bloqueando un poquito. ¿Así se ve en la versión de Xbox? No sé, no es Unreal. Quien sabe como funciona Oh, ese es el estilo de... Ese es el estilo de Vicase Creado por... Access Oh, esas cosas son ¿No puedo tocarlas? ¿No puedo tocarlas? No No, no puedo tocar... Oh! Oh, se bloquea mi... Ah... Investiga las pistas Crédito, diseño sencillo ¿Cómo lo recojo? ¿Puedo recogerlo? Solo con el mamos es... A ver esta acá, está congelada No se puede resaltar Coge la medida de créditos Ahí está Vale, che, vale Empuja la señal Se cae Sí Toda... No, está del otro lado, no jodas Ah, se mueve con el... Se mueve con el azule... Ah, ahí está Gracias Entonces, arriba... No... Ahí está... Oh, aquí vi un hombre Ya Gírate... Gírate y observa junto al lago Móvete la... Pantela de la dirección... Ah, ahí está... Uh... Uh... No, no hay nada No hay nada Ahí está, no puedo hacer nada A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Adiós... Zapatos de acostado Papá... Me está mirando Le procurar algo Siempre se le va a dar Te quiero Oh... Así es más o menos como se entrega la historia en este juego No hay nada Y si para los que dicen que los gráficos son una mierda... Tienen razón Tienen razón Pero eso es parte del... Del encanto Una especial cantidad de premonition Era todo... Oh... Parecía un juego de Play 2 Parecía un juego de Play 2 Parecía un juego de Play 2 El objetivo es... Uh... Coger A ver... Algo más se costó No quiero perderme en nada Consigue créditos para Spend Later Ah... Y lo fino Por acá... Por acá... No hay nada... No, no hay nada que recoger Paran No te voy a parar No te voy a parar ¡Boya! Ahí decía boya Uh... Nada más ¿Quién? Ah... Ni siquiera pregunto Puta madre... No agarre Ahí está Gracias Empujo al búho Búho... Vete a la mierda Te odio ¿Te metes conmigo? ¿Te metes con mi flaca? ¿Como eres? Chito madre ¿Qué te pasa chuchera? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? No... No hay como... No hay... No hay... Métela... Jodete chica jodete ¡Ay! ¡Nagin! ¡Oh! Resolvete. ¡Nagin! ¡Yes, claro! ¡Oh, no! Nooo Oh Oh Que bonita canción, eh Al menos no es como la canción de The Premonition de putas Era una flaca japonesa haciendo una canción en inglés No se entendía ni dos carajos Yo estaba diciendo Puta, en que lenguaje es esta canción No tengo idea Treppy Puta, se ha fumado la mala ¡Ouch! ¿Estás vivo? No No, está muerto No, solamente mueve el mouse Ah, ahí está No No te salgas del papel para mojar la sensación ¿Sabe a fresa? ¿Qué? 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 Debe Db 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 Dos años Hay alguien Usted ha matado a mi esposa Pero hay nunca una segunda en mi vida para resolver el caso Usando una segunda... Un poder especial Se ha rompido desde hace tiempo. No solo presionamos los botones para agarrar la cámara. Cerrado. Un regalo es una expresión de emociones. La persona que envía quiere que las sentencias sean entendidas. A veces, por lo tanto, esas sentencias se quedan en una forma un poco diferente. Se llaman los trajes olvidados. Mementos. Ah, entonces es como en la película de... Uh, zapato tacón rojo. El zapato tacón rojo es la bibliotecaria que trabaja en la época. ¿Sería un regalo de un amante? Tiene un nombre escrito... Astuta traficante de noche. ¡Oh! Esa es la bibliotecaria más hardcore que he visto en mi vida. Atreví a los hombres con altimañas para venderles droga. Quería venderles conocimiento. Peor. Quizás a su vez no se me hará ese zapato. De lo mismo porque ella no era D. Hasta hoy ha perdido su poder. Ah, vamos a ver esto más de acá. Esto lo vimos. Puta, todo esto lugar está cerrado. Esto. No vamos a hablar acerca de por qué tienes el Santo Griel acá. Little Peggy. Oh, atiéndote ahí. Oh. Aquí está de cuarta... Puta, madre. Oh, no. Esta... Esta pasa así porque es el escenario del crimen. Oh, 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 oh. En el supermercado, o en el medio de una sección. En lugar de... En una bolsa de golf. En una cocina. Para algunos, es toda la ciudad. Ah, no vi... No vi esas cosas. Oh, 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 oh. Harden, no te la ponemos así. Mars, tengo sorpresa. Cerrar los ojos. Pow. From the day she died... This... Has been my place to work. Uff, esto... Pobrecito. Tenemos algo más... Arriba. Cámara. Cámara. No. Cámara. 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 Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo no hay nada. Uh. Ah, no. Es parte de... De esta cosa. Sí, ya sé. No. Vamos a hablar nada más. Hay que explorar todo. Hay que explorar todo. Hay que explorar todo. Si no, no vale la pena. Es toda la historia. Este juego es toda la historia. Ya. Ya. Vamos nomás. Ay, puta. Me cuesta. Me cuesta esta barrita para hacer estas cosas. O sea que no puedo repetir acá rato. A ver. Qué hay acá. Me voy por acá. Uh. Ah, tengo 86. Coger. Tiritas. Con medicamentos. Recupera salud. Ya. Perfecto. Perfecto. Uh. Estas están súper dibujadas. Estas son súper animes. Uh. Visión. ¿Qué es esto? Vea la cocina y mira el archivo. Ah. Es mi... Mi tip. Mi tip. Ok. Ok. Fast. Vamos a ver por acá. ¿Qué dice mi...? No. Cámara. Puta. Quiero explorar. Estoy por acá. Uh. El amore. Uno de estos instrumentos. La teatriste. Puta. No, gente. No quiero jugar Dota. No jodas. A ver. Ahí está. Triste. Observación. ¿Qué tal está? Oh. Este es bien triste. Ahí está triste. Este no es triste para nada. Jajaja. Vamos a ver salvación. Necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para pensar. Coger. Discovery Channel. El... El... Sky's the limit. Objeto para algún 0-3. Oh. Enfuscitamiento del cerebro. Neurodado sin cerebro. Oh. Puta madre. Esto es en realidad. El cerebro está formado por una complicada. Neurodado. Formado por una cerebro. Esto es una... Es una puta... Revista de... Medicina. Y no dice nada interesante. Solamente habla acerca del cerebro. No. 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 No quería ver eso. A ver. ¿Cómo regresamos? Oh. Me estaba olvidando. Patatas fritas. Langostia y mantequilla. Puta. ¿Quién tiene papitas de langostia y mantequilla? Dios mío, creo. Ah, puta. Estamos en Boston, pues. Estamos en Boston. A todo el mundo le gustan las almejas en Boston. Se mueve con rapidez. Ja. Vete a la mierda, ardilla. Vete a la mierda. ¿Hay algo bajo? Uh. Sudadera. Sudadera republiqué. Doble republiqué. Café y galletitas. Migas. Café armado. No se molesta. Ah, está bien. Coger. Café. Solo. Recién hecho. Con aroma mocha. Mmm. Qué rico. Qué rico, qué rico. Y como es en Boston, de hecho, tiene que ser de hockey. Coger. Adicta de la suerte. Bienvenido por mi señal. La gente es adicta a esas cosas. Necesito mi suerte, pochoche. Necesito mi suerte. ¿Cómo justificaré mi vida? Puta, qué paja. Este juego está bien paja. La gente es la rata, pero ahora... ¿Qué clase de suerte es esa? Uh. Dos de tres. Vamos a ver qué más tengo. De mi suerte, de mi suerte. De lo bueno. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Hasta su cara. Que desgracia. Ay, raya. Uh. ¡Oh! Esa no es suerte. Vamos a meter nada más. Vamos a ver. Una última. Para que sea... Para completar. Vamos a hacerla por el chifo. ¡Oh! A ver. ¿Qué más? Coger. ¿Qué es aquí en la revista? Estivistero. No veo ni mierda. Mueros por atención. Estoy desencargado. Y me da créditos extra por quedarme a ver. Tengo que tener cuidado con lo que presiono. Coger. Un viejo televisor. Tuvo guerreros académicos. Analógico. A ver. Transmisión. V. Contrable. Recuerdo de ella. ¡Oh! A Amanda le gusta. ¿No más revistaría? No. ¿Qué no? Ok. Puta, es ese televisor más viejo del mundo. Yo recuerdo tener ese televisor hace tiempo. Es una riqueza. No, persona ya suena. No. 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 No, no. ¡Oh! ¡Pobrecito! Puta, pobrecito Mira acá La cámara se mueve muy rápido ¿Ahora no hay nada más para acá? No Carta de Little Peggy Carta de pequeña Peggy, peces choche Pesando a que leas esto te voy muy calmado Te quiero tal como eres y carretas como serás Escribo eso por segunda vez ¿Recuerdas la primera? No Hoy he encontrado mis viejitas cartas Ah, mis viejas No sé por qué estoy leyendo mal Resulta extraño que todas las cartas que he escrito en mi vida Se hayan convertido en material de un cazo ¿What? Una colección perfecta en mi vida de instituto Obviamente son importantes para ti Tanto respeto a mis paradas En ese caso La Peggy que soy ahora Le plantea un reto al David En que te convertirás Se ha escondido en mis cartas viejas En ese caso No, esto es para justificar esto ¡Ah! Pero puta, debería buscarlas en la casa ¿Dónde estás ido, mujer? Empujar A Manda le gusta A Manda le gusta Y supongo que es todo Algo más ¿Qué hice acá? Esta anterior entrada La decisión lo trajo al detective Ahí está Mi revista de deportes P150 ¿Por qué topara el albú? Oh, yo he ido a empezar a Avenger Hace 4 años Hace 4 años en el local Esto es puta Esto es... Artículo 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 de revista No tiene nada que ver con historia Uh, el mundo Yo tenía una de esas Esas eran pajas Eran todas esas Las ellas raras que eran falsas Pero putas eran chéveres, ya cerró pobrecito lo que lo hacían como ustedes plantean a la persona que arden de forma repentina y se calcian en un próximo momento creen que ustedes es la asistencia de tal fenómeno el mes pasado se produjo en Boston un extraño caso de las clases un universitario donde se encontraba de fiesta con sus amigos durante el fin de semana cuando de pronto su cuerpo quedaba envuelto en llamas sus amigos contemplaron atónitos como el fuego consumía su cuerpo hasta no dejar de ir nada más que las manos oh pobrecito, terminó como abdul el resto se había convertido en cenizas humeantes pero esto no es un hecho de esclava en Boston, en los últimos tiempos la ciudad ha sido testigo de una serie de historias en explicar su intención es viajar allí para investigar de primera mano, así es que mi propio informe no le haré de salir la ciudad, no se lo apiatan supongo que iremos al caso quise ahí coger me hace la cocina, en lugar de fracción papel con tres, uuuh, una cartita no te parece que Amanda, así con comillas, es el nombre perfecto para nuestra gata cada vez que la miro vienes en la cara que se te quedó la primera vez que la vienes que dice, fregadero, agua, portable, patos sucios que coñazo, jaja, que coñazo esto es una agüita creo que recupero un poquito de mi no hay nada más absolutamente nada más vamos a coger bastante de los años de fabricación inglesa todo lo veo por allí era muy ordenada a ver que llega ups berri 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 dog pizza cream of snow corn of flakes creamy, así creamy nomás es como el lo que se comía así su 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 cubeta de de grasa se lo decía tough grass ahí y lo que se me escogía hamburguesa de microondas nos recuperamos todo que rico que hay acá primera nota tira de sobra segunda nota pone esto donde está tercera nota cierra las puertas ups cerveza la importación uuuh al menos tiene un buen gusto el arte de mariscos puta se está saliendo ahí nomás no es que estamos llenos no voy a comprar no voy a comer nada ahorita quizá te vamos a guardar para después no hay nevera no, es eso no sé vamos a guardar para después voy a coger puerta de la terraza cimentada de rasguños culpa de manda coger a la cena con paletas de té la compro ella las tazas tienen polvo no las uso banditas banditas que hice acá muy bien vamos al caso creo que no queda nada más dos formas vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí archivos disposiciones buscada de que se creó hace dos años ahora voy a poner en cuenta otro libro de Peggy de 2009 los sonríes jardines públicos ahí nos peleamos coger tequila hecho en méxico ahora el cien por ciento no comparte ese curso bueno dos o tres aunque eso todo iba ser responsable hombre ser responsable ups oh no deberías ver eso conveniente presente en la sala de ser real no había memoria de ese día cuando llegué cuando llegué ya estaba llorando en la ICU mhm la única cosa que recuerdo son las palabras que pequeña Peggy escuchó cuando murió mirá mirá por D que es D que es D que es D casi no hay sangre esas palabras siguen en mi cabeza mhm que ahora ha sido flastos de terceros no la S&P le aparece en la víctima de mi marido con ninguna evidencia el caso ha caído en un desastre uuuh me quito el DPD pero bajo las circunstancias ahora tengo la capacidad de resolver un desastre en caso déjame poner esto en mi en mi en mi uuuh puta que hace esa cosa ojojojojo se está bonito loco yeah no es ella o sea que lo que hace está buscando un montón de gente y todo lo su única pista es que su nombre comienza con D aquí no también podría ser un código para algo coger la reflexión por acá hay que rodear no a no a no a no a no a no a Gracias por ver el video.